Radio Cartaya, 107.2 FM. Dime quién, me obligo a pensar tú. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. La hermandad Zendel Rocío de Cartaya vuelve a ser noticia en esta ocasión por la elección de hermano mayor o hermana mayor para la Romería del Rocío 2023. Hoy finaliza el plazo para presentar las candidaturas. Hoy día 5 de julio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a la secretaria, que es realmente quien lleva todo este apartado. Cristina Flores, muy buenos días. Sí, buenos días, Isabel. Buenos días, Cristina Flores. Ella eres la secretaria de la hermandad Zendel Rocío de Cartaya. Cristina, hoy finaliza el plazo, como les anunciaba a los oyentes, para presentar las candidaturas, ¿en verdad, Cristina? Correcto. Y bueno, cuéntanos, ¿hasta qué hora tienen de plazo? Hasta las 12 de la noche, Isabel, tienen de plazo. Ajá, o sea que todo el día de hoy pueden hacerlo. Todo el día de hoy. Yo hoy no me acuesto hasta pasadas las 12, por si tengo alguna sorpresa. Además, es un momento muy importante, ¿verdad? Sí, porque hasta el último momento es un día muy importante para vosotros. Ya se cierra el plazo. ¿Cuáles son los requisitos, Cristina, que tienen que tener? Bueno, el hermano mayor debe cumplir una serie de requisitos que están establecidos en los estatutos. Tiene que ser, bueno, una persona que dentro de lo que cabe tenga una relación y ejerza esa relación dentro de la hermandad, porque al final se trata de que esto es una hermandad religiosa y nosotros tenemos que ser ejemplos a seguir. Entonces, tiene que haber una vinculación, ¿no? Independientemente de eso, se piden unos tres años de antigüedad para poder ser hermano mayor. Y bueno, no estar, que no esté incurso en ningún tema de los que contemplan los estatutos para no poder ser hermano mayor. Pero bueno, lo más importante, digámoslo así, es que tenga los tres años de antigüedad. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a hablar, ¿no? Como se suele decir. Hay un teléfono que viene, que es el tuyo, 605-067. Sí, se le mandó un comunicado comunicando el plazo que tenían para la presentación de las candidaturas. Y después hemos aprovechado, la Junta ha aprovechado, en la carta que se ha mandado para la asamblea que tendrá lugar el 22 de julio, donde se va a votar al hermano mayor, pues hemos aprovechado y también hemos comunicado mediante esa carta que el plazo para el hermano mayor se abrió el 21 de junio y finalizaba hoy, día 5 de julio. Es decir, las votaciones serán el día 22 de julio, ¿verdad? Sí, de 8 de la tarde a 11 de la noche, si no recuerdo mal. Y para poder ejercer su derecho al voto, evidentemente, tiene que ser hermano o hermana. ¿Tiene que llevar X tiempo o puede ser un hermano reciente? Sí, también para ejercer el voto tienen que tener tres años de antigüedad en la hermandad. Además, tienen que ser mayores de edad, escalar corriente de pago y nada más. Tendrán que llevar el DNI como siempre y ejercer su derecho al voto. Recuérdanos el horario y dónde van a ser las votaciones, Cristina. Las votaciones van a ser el día 22 de julio, de 8 de la tarde a 11 de la noche, en el salón parroquial de la calle San Pedro. Ahí es donde se van a hacer las votaciones para el hermano mayor. O hermana mayor, no sabemos. No sabemos, porque además te entregan sobres totalmente cerrados, ¿no, Cristi? No, no me entregan sobres cerrados. A mí me entregan la documentación, lo que pasa que sí es cierto que, bueno, no me entregan sobres cerrados, me entregan la documentación, lo que pasa que esta Junta de Gobierno, pues, ha decidido que la única persona conocedora de quiénes son los que se van a presentar, pues, va a ser la secretaria. Nosotros mañana, mañana día 6, nos reuniremos, se verán si se ha presentado alguien o no se ha presentado nadie. Y en el caso de que haya una candidatura, o más de una candidatura, mañana nosotros estudiaremos si la persona que es candidata reúne los requisitos que se piden. En el caso de que se reúnan los requisitos, pues, se aprobará la candidatura y se le comunicará a esa persona que la candidatura ha sido aprobada. Y en el caso de que no haya nadie, pues, ya no buscaremos la vida, como se suele decir. Es decir, que las elecciones, para que todo el mundo lo sepa, las votaciones se van a llevar a cabo sí o sí. Haya dos o haya una solamente candidatura presentada. Claro, no, no. Es que votación tiene que haber. Eso es. Haya una, haya dos o haya tres. Además, es importante recalcarle a todos los hermanos de la hermandad que los estatutos piden un mínimo de participación. Entonces, para nosotros es muy importante que el día 22 haya una candidatura o haya más de una, toda la gente vaya a votar. Porque si no cumplimos con ese mínimo, no puede salir adelante la votación. Una vez vosotros le notifiquéis a las personas o a la persona que se haya presentado para candidato o candidata, esa persona ya puede empezar su campaña, digamos, ¿verdad? Claro, sí, sí, ya es correcto. Nosotros mañana hemos quedado, tenemos una reunión a las 10 de la noche. Sí. Uno de los puntos a tratar que se va a llevar va a ser ese. Y entonces ya mañana, en el caso de que haya candidato, pues ya se comunicará, bueno, candidato o candidato, vuelvo a decir, uno o dos o tres, los que haya. Entonces, pues volveré a, se le comunicará y se le comunicará y ya está. Y a partir de ahí se hará público por parte de la hermandad de los candidatos que existan y a partir de ahí el candidato o candidata, pues ya puede empezar a hacer su campaña. No es cuestión ni muchísimo menos de preguntarte hasta el momento si hay alguien presentado o no. No, porque no te lo puedo decir. Exactamente, eso va a quedar en ti, que eres la persona responsable, que la hermandad, evidentemente, como secretaria, y si el resto de la hermandad de la Junta no lo sabe, no lo vamos a preguntar muchísimo menos. Hoy finalizan, Cristina, pues ese llamamiento para aquella persona que quiera, que le guste, que le llame, para que sepa que hoy es el último día para presentarse. ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo lo que le digo a la gente del pueblo de Cartagena y a los hermanos de la hermandad es que la hermandad de Cartagena hoy por hoy tiene un peso considerable. Nosotros llevamos 1.200 personas contabilizadas al Rocío y que, hombre, que a mí particularmente y a la Junta nos encantaría que no hubiera uno, sino que hubiera dos, tres, cuatro, cinco candidatos. Claro que sí. Que la hermandad de Cartagena necesita que la gente se involucre, necesitamos que los hermanos se involucren, que el Rocío no es solo la Semana del Rocío, que la hermandad durante todo el año hace muchas series de actos, tenemos muchas historias y que, hombre, que se note la participación, que es muy bonito llevar a Rocío con 1.200 personas. Pero eso también se tiene que ver en el pueblo y se tiene que ver en la vida de la hermandad. Y yo creo que la hermandad de Cartagena, te repito, con 1.200 personas contabilizadas que se llevaron al Rocío, era que como mínimo tuviera hoy tres personas para ser hermanos mayores. Sí. Porque somos una hermandad grande. Muy grande. Es que se dice pronto, lo de tantas personas. Es muy triste que cualquier hermandad de la provincia de Huelva, con mucha menos gente que nosotros, tenga una lista de espera para ser hermanos mayores y que aquí, pues a lo mejor, no se presente la gente que se debiera de presentar. Ya lo hablábamos con el presidente, Cristina, el tema económico, que bueno, es un tema que evidentemente hay una serie de gastos, pero que no excesivamente es un tema... No, y además son mínimos, Isabel, son mínimos. O sea, que la hermandad tampoco exige nada del otro mundo. Yo creo que hoy día cualquier persona que tenga más o menos una estabilidad económica, se puede permitir ser hermano mayor de la hermandad de Cartagena. Sí. Y qué honor, ¿verdad? Y qué orgullo. Hombre, y es una cosa bonita, histórica, porque al final tú vas representando a tu pueblo en Almonte, en una romería que mueve millones y millones de personas. Es una cosa que hay que pensársela, ¿no? Que tampoco es la decisión de ser hermano mayor a la ligera, pero bueno, que es una cosa bonita y es una cosa que económicamente es factible. Cristina Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que vamos a esperar hasta las 12 de la noche y nada, que haya mucha suerte. Hablaremos con el presidente pasado mañana y ya nos contarán, ya que tenéis mañana la reunión, pues ya el jueves estaremos nosotros aquí dando la vara para saber qué tal ha ido la cosa. Muy bien. Con mucha gana y con mucha ilusión. Cristina, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por atendernos siempre. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.